Su nombre, Pamela. ¿Edad? 28. Voy, voy, voy. La primera. Es una marca famosa de tecnología. ¿A ti? Bien. ¿A qué parte te irías de Europa? A Grecia. Lindo, pero caro. Vamos a ver. Tenga, me comió. Después trabajas y después trabajas. Le hiciste demasiado veloz, rápido. El privilegio de haber sido preguntado por mí. Es más que suficiente. No. Gracias. El éxito financiero nunca ha sido una meta fácil. Pero tal vez estamos pasando algo por alto. Tal vez ese hombre o esa mujer estaba un secreto que nadie pensó en preguntarles. Hoy hablaremos con la gente de Santiago para descubrir algo de sabiduría callejera sobre finanzas, trading y tal vez un consejo o dos sobre cómo hacerse rico. Soy Pitu Valenzuela y esto es Admirals Originals, dinero callejero. Uy, uy, uy. Usted tiene pinta que me va a ayudar, pero oiga, ¿por qué se me escapa? ¿Su nombre? Pamela. ¿Edad? 28. Me gustó. ¿A qué se dedica Pamela de 28? Corredora de propiedades y corredora de seguros. ¿Cuánto gana una corredora de propiedades o de seguros aproximadamente con tus años de experiencia? Poco. Siempre es poco. ¿Y tienes jefe? No, ¿no? Pero es tu propia jefa. ¿Te vas a tener que pedir un autoaumento? Exactamente. Y tú específicamente, ¿cuánto estás ganando más o menos hoy día? Entre un y dos. Es variable, es variable. Un mes bueno, más de dos. Un mes, uno. Otro tipo de pregunta. Si tuvieras 50.000 pesos, ¿en qué preferías tú gastarlo? ¿En acciones o en gadgets, que son estos productos electrónicos? Acciones. ¿Acciones? Sí. Perfecto. ¿En qué ahorrarías dinero? ¿En transporte o en suscripciones? Suscripciones. ¿Segura? Sí. A ti también. ¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que has tenido en tus manos alguna vez? La última es que fui dependiente y me echaron. Mucha plata. Me pagaron por el estrés que viví en ese momento. ¿Y cuánto dinero tuviste en ese momento en tus manos? Mucho. No lo voy a decir cuánto. ¿Más de cuánto? No. Mucho, no. Si pudieras invertir 100 millones de pesos, ¿en qué los invertirías? Propiedades. ¿Cuánto gastas tú en arriendo al mes? Aprovechando también que eres del rubro. Un millón y algo. ¿Y tienes un plan de jubilación? No, no, no. Estas eran las preguntas, Pamela. Muchas gracias. Téngame conmigo. Después trabajas y después trabajas. Yo buena. Usted, mujer maravillosa, me va a ayudar un poquitito. ¿Cuál es tu nombre? Constanza. Constanza. Yo te voy a mostrar unas letras y estas letras corresponden a una marca. Tienes que adivinar cuál es. Te voy a mostrar la tarjeta y tú vas a ir respondiendo. La primera. No tengo ni idea. Es una marca famosa de tecnología, celulares. ¿Apple? Bien. La segunda. La segunda, Google. Tercera. Amazon. Siguiente. Esa no la sé. Vamos a la siguiente, entonces. Ya. Tesla, Netflix, Discord y Nike. La penúltima es otra. Ah, no sé, la penúltima. Disney. Disney, ah, ya. La última de acá, típica. Te apuesto que la tienes en tu mente. Sí, te apuesto que cuando me la digas la voy a saber. Microsoft. Ah, sí, la sabía, la sabía, sí. Lo hiciste estupendo igual de todas formas. Seca. Gracias. Primera marca. Esta de acá arriba. Apple. Perfecto. Google. Amazon. Tesla, Netflix, Discovery, Nike. Bien. La última, ¿qué era? ¿Qué era? Microsoft. Oye, lo hiciste demasiado veloz, rápido. ¿Un premio? El privilegio de haber sido preguntado por mí. Es más que suficiente. No. Gracias. Ya no quiero hablar más con la gente de la calle. Ahora quiero hablarles a ustedes que nos ven desde YouTube. Tú. Sí, tú. Primero que todo, porfa, deja un comentario y dinos qué te parece el programa. Si fueras cualquiera de los entrevistados afortunados, ¿cómo crees que responderías a las preguntas que estoy haciendo por aquí? No olvides darle like y suscribirte al canal de Admirals. En segundo lugar, déjame contarte un poco sobre Admirals. Admirals es un corredor internacional de trading e inversiones que lleva más de 23 años en el mercado. Sin Admirals, tu programa favorito de YouTube, dinero callejero, ni siquiera existiría. Admirals ofrece una amplia variedad de instrumentos financieros con los que puedes operar e invertir, utilizando plataformas populares como MT4, MT5 o la nueva plataforma propia de Admirals. Además, produce contenido educativo y entretenimiento financiero. Si quieres aprender más sobre trading, inversiones, economía y educación financiera, suscríbete a este canal y a otras plataformas de redes sociales de Admirals. Todos los enlaces están en la descripción de este video. Y tal vez, si te suscribes a los canales de Admirals, ves todos los videos y me encuentro contigo en las calles de Santiago, podría responder todas mis preguntas. Nos vemos. ¿Cómo está usted? No está. ¿Qué tal? Pero, ¿cómo que no? Le estaba ofreciendo plata y se va. ¿Cuál es tu nombre? Juan Manuel. Juan Manuel. Carolina. Carolina, lindo nombre. Oye, ¿podemos jugar un juego? Ya, dale. Se llama escala de precios de este juego. Yo te voy a decir dos productos y tú me tienes que decir rápidamente cuál crees que cuesta más. Ya. Vamos. Ah, está listo, mentalizado. Dale, dale, dale. Estoy mirando para abajo ahí, concentrado. ¿Te tenéis fe? Yo creo que sí. Ay, Ari, ¿y fuera para los juegos? Sí, un poco. Vamos. ¿Qué es más caro? ¿Una cámara de video profesional 4K o un viaje a Europa por una semana? Rico. El viaje. ¿Seguro? Seguro. Un viaje. ¿Sí? Sí. ¿A qué parte te irías de Europa? A Grecia. Lindo, lindo, pero caro. ¿El viaje por una semana a Europa o un cuaderno de bocetos de Picasso? De Pablo Picasso. Ah, el cuaderno de bocetos. El cuaderno, por supuesto. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Te gusta el arte? Mucho. Vaya, vamos a ver si te lo ganáis. ¿El cuaderno de Pablo Picasso o una pintura de Pablo Picasso? La pintura. La pintura, por supuesto. ¿La pintura cuál? Si te gusta el arte me podís decir una o no. Claro, pero bueno. No me acuerdo el nombre, pero hay una de la guerra civil española. Kérnica. La kérnica. Estoy muy buena, ya. ¿La pintura de Pablo Picasso o una isla privada en las Bahamas para ti solita? La isla. ¿La isla? La isla privada, por supuesto. Tienes solcito. Bien. Acá te voy a pillar. Esta es la última pregunta. Definitiva. ¿Qué es más caro? ¿Una isla privada en las Bahamas o un penthouse en Miami? La isla privada. La isla. ¿Segura? Yo creo que sí. ¿Y qué te gustaría más? El penthouse. ¿El penthouse? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Cien por ciento? Cien por ciento. ¿Qué me gané la isla? No te ganaste ninguna, pues. Te iba a dar la isla, pero perdiste. Bueno. Ya, pero te cuento. La isla privada en las Bahamas tiene un valor aproximadamente de 100 millones de pesos. Y el penthouse en Miami, 800 millones de pesos. Yo tenía los 800 millones de pesos en mi bolsillo para dártelo. Bueno, otro día me lo pude regalar. Sí, de verdad. Muchas gracias, Carolina. De nada. Gran jugadora, seca. Oye, un gusto, gran jugador. Y bueno, eso aprendimos de dinero y finanzas personales. ¿Y tú? ¿Podrías haber respondido mejor alguna de estas preguntas? Mi nombre es Pitúbal Enzuela. Dale like, suscríbete y déjame aquí abajo. ¿Cuánto dinero necesitarías para ser feliz? Nos vemos en el próximo capítulo.